El impacto que ha tenido las TIC en nuestros estudiantes ha sido productivo, ya que ellos cada día aprenden mejores cosas, aprenden a investigar y a conocer el mundo. Creo que realmente es un beneficio muy grande para nuestros niños, porque casi los niños no tienen ese apoyo, no tienen esa cercanía a las TIC. Este municipio, el municipio de Mesetas, era territorio de las FARC. Aquí no se atrevían a venir ni siquiera los habitantes de Villavicencio. Y hoy estamos entregando 600 tabletas, 600 de estas a 17 colegios. Y estos niños van a tener el mismo acceso, el mismo acceso a ese maravilloso mundo de la tecnología que tienen los niños ricos en Bogotá, o los niños ricos en Miami, o los niños ricos en Nueva York. Hoy quiero decirle a la gente de MET y de Mesetas, sobre todo a los niños que están allá, decirles sueñen y hagan realidad ese sueño. La tecnología es un habilitador y la gente que estamos en Microsoft, todos los días nos levantamos temprano y trabajamos duro, porque lo que queremos hacer es una diferencia para cada uno de ustedes. Yo creo que el café fue en la historia de la humanidad la primera red tecnológica natural, porque el café tiene como principio el hecho que conecta a todas las personas. Y hoy puedo decir que esta conexión es más grande. Vamos a abrir una puerta muy particular que crea una conexión entre el café que se produce en esta área. Ahora está ya utilizado en un producto lavaza muy importante, que se llama Lavaza Tierra Colombia. Ese es el efecto de lo que hoy estamos trayendo a este municipio y a esta vereda.